hoy estaremos hablando sobre la consulta popular las preguntas que usted debe conocer y que debe saber y que en este vídeo solamente va a ser una prueba para que usted más o menos se dé una intuición de lo que será ese día vamos entonces con la primera pregunta y la más difícil creo yo porque con esta pregunta se juega todo dado que está estratégicamente ubicada en el puesto número 1 pregunta 1 la extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico tráfico de armas trata de personas y tráfico de migrantes está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la constitución de acuerdo al anexo 1 sí o no estimado amigo puede responder en este momento en la caja de comentarios y sucesivamente esta pregunta también las siguientes vamos a ver la pregunta número 2 el contexto actualmente el consejo de la judicatura selecciona evalúa asciende capacita y sanciona a fiscales mucha atención con esta pregunta está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la fiscalía general del estado para que ésta seleccione evalúe hacienda capacite y sanciona a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendando la constitución de acuerdo al anexo 2 aquí quiero simplificar algo un concepto rapidísimo está usted de acuerdo en darle todo el poder de la fiscalía a la fiscal diana salazar sí o no vamos entonces a la pregunta 3 en la actualidad la asamblea nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022 este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas la pregunta esto estoy de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios un asambleísta por provincia un asambleísta adicional por cada 250 mil habitantes dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y un asambleísta por cada 500 mil habitantes que residen en el exterior enmendando la constitución de acuerdo con el anexo 3 esta pregunta es un revuelo en sí un asambleísta por cada 500 mil habitantes que residen en el exterior creo que es una burla para los migrantes este gobierno como en el 99 siempre ha tenido ese enfoque contra la migración de ecuatorianos en el exterior sí o no pregunta 4 actualmente existen 272 movimientos políticos en el ecuador está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5 por ciento del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el consejo nacional electoral enmendando la constitución de acuerdo con el anexo 4 sí o no pregunta 5 el cpcss es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el cpcss e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana meritocracia y escrutinio público de modo que sea la asamblea nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el cpcss enmendando la constitución de acuerdo con el agneso 5 sí o no y esta pregunta casualmente es la misma que apoyaba el presidente guillermo laso en las épocas de lenín moreno que habrá cambiado digo yo 6 el cpcss es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del consejo de participación ciudadana y control social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana meritocracia escrutinio público llevado a cabo por la asamblea nacional enmendando la constitución de acuerdo con el agneso 6 sí o no y bueno amigos aquí quiero hacer un paréntesis creo que usted se habrá dado cuenta también que hay preguntas que están relacionadas con las otras preguntas primero reducir asambleístas el poder para la fiscalía también y ahora acá dice que la asamblea nacional una vez reducida porque esa es la idea que tienen con esta consulta popular una vez reducida sea la que elija el cpcss se va dando cuenta usted más o menos qué es lo que quieren hacer quitarle voz al pueblo porque los asambleístas de cierta manera aunque muchos no nos gusten son la voz del pueblo 7 pregunta 7 la constitución excluye del sistema nacional de áreas protegidas a las reservas de protección hídrica está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas enmendando la constitución de acuerdo con el agneso 7 sí o no pregunta 8 la constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales está usted de acuerdo con que las personas comunidades pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales enmendando la constitución de acuerdo con el agneso 8 sí o no esto más o menos suena lo que hizo esta empresa chevron texaco que regaron petróleo en el medio ambiente y el gobierno dice que ellos van a indemnizar pero que dejen invadir que dejen hacer lo que sea saque usted su propia conclusión bueno amigos y están sido las preguntas en este momento que hayan sido oficializada para la próxima consulta popular primeramente se hablaban de seis preguntas luego de siete y ahora de ocho y mucha gente también ha propuesto agregar una novena pregunta que sería quiere usted que el presidente guillermo lasso siguen carondelet sí o no si usted dice que no comparto este vídeo si usted dice que sí dejo una reacción a este vídeo amigos nos estamos viendo más tarde con más información